Ellos son Guaña y Alvin, dos skaters tuxtepecanos que después de muchos años desempolvaron su patineta. Hace algunas semanas conocieron por redes sociales que en el Parque de los Mangos ya había un skatepark y aunque no se ha inaugurado, ellos ya lo están usando y en unas semanas más también lo podrán hacer en el que se construye en el Muro Boulevard. José Rodolfo Franco Vuelta emocionado nos cuenta que no había algo que los motivara para continuar practicando su deporte favorito. Terminó vendiendo su tabla porque ahí sí le iban a dar uso y así pasó. Él tuvo que emigrar durante un tiempo a Mérida de Yucatán, pero ahora regresó y por las redes supo de la existencia de este proyecto. Ahora que nos dimos cuenta que estaba lo del parque skate, ni el segundo día que me avisaron yo encargué mi tabla y estamos regresando a darle. La verdad significa bastante para mí porque me gusta mucho el skateboard, bastante. esto es como el chavo que se apasiona mucho por el fútbol, este es como mi fútbol, este es mi deporte y pues aquí en Tustepec no lo había. Está bastante bien, ya están haciendo los últimos retoques para ese parque skate y la verdad es que va a quedar mucho mejor que este la verdad. Y pues de todas maneras también, como cualquier otro skate, toda una semana en uno y siempre va a pasar, oye, un domingo vámonos para el otro y así, así vamos a andar porque nos conocemos, así no, nos quedamos en un solo sitio. Otro veterano en la patineta es Luis Ubieta, él patina desde el 2015, practicaba en casa cuando pasaban conocidos con su patineta, lo indujeron, lo iniciaron y dice que de ahí la agarró y ya no la soltó. Patinó desde los 15 hasta los 20 años en Tustepec, se fue al norte del país y allá siguió patinando cerca de 10 años. En ese entonces estaba en otras estructuras físicas del parque Juárez y nos facilitaban patinar en el parque Juárez y en el parque La Piragua, pero nunca hubo un lugar específico para hacerlo. Regresé hace como 7 años y me encontré con todo cambiado, el parque ya no era el mismo y pues sinceramente en la estructura en la que se encuentra ya no es posible patinar en el parque Juárez, ya dificulta. Y no hay otro lugar adecuado o cómodo para hacerlo porque hay solo canchas de fútbol. Está físicamente y estructuralmente fantástico y bien hecho. Lo que le digo a todos, lo único que está mal hecho es que lo hicieron 20 años tarde, pero de ahí en fuera es fantástico. Más que nada ya le explicaba a los compañeros del equipo que esto ya no es ni por nosotros, pues nosotros básicamente estamos en salida. Esto es organizarlo, hacerlo bien para las personas que vienen entrando, que van a quedarse con eso. Nosotros solo lo que queremos, lo que disfrutamos es venir, patinar un rato, convivir entre amigos. No podemos aspirar a más, pero con eso es suficiente. Juan Luis Justo Santiago viene de su Zúlvega del Sol. Llega porque le gusta la patineta. Ya no lo hacía porque no había dónde patinar. Pues desde allá me vine ahora sí que a patinar porque eso no lo había visto, esto es nuevo completamente para mí. Y estaba viendo que estaban haciendo unas estructuras y me emocioné y dije a ver qué día se arma para ir allá. Y ahorita llegaron los compañeros, los amigos a patinar. Y pues ahora sí que se prestó el tiempo también. Y ya tengo rato ahora sí patinando, ya tengo un buen ratito. Pero lo dejé de hacer por la cuestión de que no había el espacio más que nada. Luego patinábamos en la calle, luego andábamos en el parque La Piragua, pero había demasiados niños. Todo eso y a veces estaba un poquito difícil de patinar. Y pues ahorita que está ese espacio, la verdad está muy genial que se haya implementado más que nada. Es algo que visualmente llama mucho la atención, no es algo que se vea comúnmente aquí en Tucepec. Es algo nuevo para muchos incluso. Aunque ya tiene rato el skate aquí en Tucepec, solo que no se había dado a la luz. Jeremy Uvieta no practica la patineta, pero sí el BMX. A él le encanta la adrenalina en su bicicleta. Y también ya está utilizando el skate park de los mangos. Él comenzó con este deporte desde los seis años. Hoy tiene 17 y 11 practicándolo. Anteriormente practicaba en el muro boulevard. Ahí tenía una pista y unas rampas en las cuales practicaba. Y ahorita estando acá ya como las anteriores rampas eran de madera y luego se rompía la tabla y así. Y luego no se podía entrenar y también no hay que estar buscando la forma de que nos apoyaran y así. Pero ya con el parque este ya mucho mejor. Cabe mencionar que Guaña y Alvin, junto con el director de los programas municipales Bienestar Santiago Méndez Agama, visitaron la construcción del skate park del muro boulevard. E hicieron algunas sugerencias a los responsables de la constructora para que tenga mayor funcionalidad esta obra que se espera esté concluida a finales del mes de marzo. Sin duda alguna, Guaña y Alvin serán los maestros de las nuevas generaciones. Te saludos y vengan a patinar. Para TVBus, Sergio Vázquez Herrera.